La inflación marca la tónica de la semana a uno y otro lado del charco. En España el IPC de agosto escala al 10,5%, empeora una décima respecto a la cifra adelantada que conocíamos a finales de agosto. En Estados Unidos el dato de agosto se modera respecto a julio, un 8,3% interanual, aunque lo que nos llama la atención es la subyacente, en el 6,3% desde el 5,9% que era la referencia anterior. Es uno de los grandes temas, de las grandes referencias que vamos a analizar a continuación con Juan Ramón Rayo, doctor en Economía. Juan Ramón, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Juan Ramón, empezando con la referencia estadounidense con el permiso de España. Mal dato de inflación y sobre todo preocupante la subyacente. Ante todo porque nos da a entender que el alza de los precios ya no viene tan dada por esa escalada de los precios energéticos. ¿Cómo lo has visto? Sí, efectivamente. Yo creo que el dato de inflación de Estados Unidos ha sido un dato muy malo y un dato que añade clara preocupación a los mercados. Los mercados venían esperando, confiando, quizá de manera ingenua, que en agosto se confirmara esa aparente tendencia, aunque un único dato nunca hace tendencia, pero esa deseada tendencia de que la inflación iba a ir descendiendo, moderándose y que, por tanto, la Reserva Federal ya podría cantar victoria y comenzar a controlar el ritmo de subidas de tipos de interés, que igual en la reunión de la semana que viene no iba a tener un tono tan halcón sobre las futuras subidas de tipos. Y todo esto se ha venido abajo, todo esto se ha desvanecido, ya no por el dato de la tasa de inflación general, sino, como bien decías, por el de la inflación subyacente. Inflación subyacente, que ya no solo es preocupante que la tasa interanual haya pasado del 5,9 al 6,3%, si nos fijamos en la intermensual, el incremento ha sido del 0,6%, que es un aumento muy importante y que si echamos la vista atrás en los meses anteriores en los que la inflación estaba claramente desbocada, pues teníamos este tipo de subidas de la inflación subyacente intermensual, del 0,6%, del 0,7%, algún mes 0,9%, pero el 0,6% era un dato muy repetido. Por tanto, parece que, al final, no están o no han cambiado tantas cosas sobre la inflación como se confiaba que fueran a cambiar y, por eso, probablemente, la Reserva Federal no pueda cambiar de rumbo en bastante tiempo. Si atendemos también a que estábamos esperando con ansia ese llamado pico de inflación, ¿seguimos sin verlo? Bueno, en el caso de la tasa de inflación general, pues no lo sabemos, porque lo que sí que estamos observando es que los precios internacionales de la energía se están moderando y, por tanto, por ese lado puede haber un cierto alivio. De hecho, como bien has comentado antes, la inflación cada vez se explica menos por los precios de la energía y más por otros precios que no tienen nada que ver ni con la energía ni directamente con la pandemia. No son productos manufacturados que se enfrenten a algún problema logístico o que haya algún tipo de carestía de algún producto intermedio. No, lo que más está aumentando en Estados Unidos son los servicios, es decir, actividades personales que unos ciudadanos de Estados Unidos prestan normalmente a otros ciudadanos de Estados Unidos. Por tanto, bueno, es difícil saber si el pico de inflación ha llegado o no ha llegado. Creo que el debate sobre si ha llegado o no ha llegado es un debate que nos puede desviar del foco del problema. Y el foco del problema no es si la inflación va a seguir subiendo, tanto la general como la subyacente. El problema es si no baja. Y si no baja, ya no algo, sino sustancialmente con respecto a los niveles actuales. Porque los niveles actuales son del todo inaceptables para un país que promete a los tenedores de dólares que la inflación, que no van a perder más poder adquisitivo, del 2% al año. Por tanto, insisto, aunque hubiésemos llegado al pico de inflación, que es algo que no se puede descartar, claro, si nos estabilizamos en un 6 o en un 7, eso es una tragedia, eso es un drama. Y es un drama para la política monetaria que va a tener que subir tipos de interés de manera más agresiva. Bueno, precisamente los mercados están descontando, Juan Ramón, que la Reserva Federal va a volver a repetir jugada la semana que viene con una subida en 75 puntos básicos. Y aquí, aprovechando que nos decías que precisamente el debate de si la inflación ha tocado pico o no podría desviarnos del foco, ¿puede desviarnos también el debate que tenemos constantemente de cuál va a ser esa próxima subida de tipos, si 50, si 75, si 100 puntos básicos? Nos desviaría del foco si la Reserva Federal no pretendiera transmitir mensajes con la magnitud de la subida de tipos. Si fuera una subida de tipos sin connotaciones, ciertamente el debate de si sube medio punto, 75 o 100 puntos básicos sería un debate poco sustancioso. La cuestión es que la Reserva Federal, cuando decide 50, 75 o, como están empezando a especular los mercados, quizá 100 la semana que viene, cuando toma estas decisiones está queriendo mandar un mensaje. Y el mensaje es, voy a seguir subiendo tipos a un ritmo alto o voy a empezar a moderar la subida de tipos. Y esa senda futura que podamos inferir del movimiento de la semana que viene no es, desde luego, tan irrelevante. Porque lo que nos indica es si la Reserva Federal ya cree que la inflación está bajo control y, por tanto, no hace falta restringir tanto la política monetaria, o si la Reserva Federal lo sigue viendo bastante complicado y, por tanto, hace falta restringir mucho más la política monetaria. Pero es que, además, el problema ya no es sólo Estados Unidos. El problema es cómo la política monetaria estadounidense inevitablemente va a afectar a la política monetaria del resto del planeta. Si la Reserva Federal sube los tipos de interés, está totalmente descontado ya en 75 puntos básicos, o en 100 puntos básicos, nos iremos a unos tipos de interés en Estados Unidos en septiembre del 3,5%, alrededor del 3,5%. En Europa están al 1,25%. Si la Reserva Federal vuelve a subir tipos, como los volverá a subir, ya veremos si 75 o 50, pero los volverá a subir en octubre y en noviembre, nos vamos, a final de año, al 4% o por encima del 4%. La eurozona no va a poder resistir, el euro no va a poder resistir unos tipos de interés en Estados Unidos del 4% o del 4 y pico por ciento, con unos tipos de interés en la eurozona del 1,25%. Por tanto, es evidente, y lo ha dicho el propio Banco Central, que los tipos de interés en la eurozona van a seguir subiendo. Pero cuanto más suban en Estados Unidos, más van a tener que subir en la eurozona. Y quien dice la eurozona dice también economías emergentes, donde si se fortalece el dólar, el problema no es solo que su moneda se deprecie y que importen inflación y que eso pues lleve a sus bancos centrales a tener que subir más los tipos para luchar contra esa inflación. No, el problema de las economías emergentes, que es un problema que afortunadamente no tenemos como tal en la eurozona, es que gran parte de la deuda interna está denominada en dólares. De modo que si se deprecia la divisa local frente al dólar, te enfrentas a una crisis nacional de deuda. Y todo ese panorama económico global tan complicado, progresivamente tan complicado, derivado de una restricción que no parece que vaya a tocar fondo, de momento, en la política monetaria de la Reserva Federal, son todos los temores que creo que los mercados, con razón, empiezan a tener cada vez más. Precisamente mi próxima pregunta, ya me la has respondido, me has dicho cuanto más se suban los tipos en Estados Unidos, más van a subir en la eurozona. Precisamente quería preguntarte si en caso de que sigamos viendo esa senda Hawkeys por parte de la Reserva Federal la semana que viene, se puede añadir por tanto más presión para que el Banco Central Europeo siga con esa senda más agresiva. De hecho, veíamos a Cristi Lagar la semana pasada indicando respecto, cuando se le preguntaba por las próximas subidas de tipos, decía bueno, al tipo terminal vamos a llegar pues en no más de cinco reuniones, pero no menos de dos. Un mensaje que nos quedaba bastante ambiguo, aunque hemos visto también como Luis de Guindos esta semana no ha querido mojarse respecto a cuántas subidas de tipos veremos más hasta llegar a ese tipo terminal, es decir, ese punto máximo ya de subida. Pero claro, es una cuestión que tenemos ahora mismo sobre la mesa, porque además seguimos viendo cómo el euro se deprecia. La semana pasada nos decía Cristi Lagar, el Banco Central Europeo no monitoriza el euro. Bueno, bien sabemos que en esa subida de tipos también hay un intento por apuntalar nuestra moneda. Evidentemente, el Banco Central Europeo no tiene un objetivo como tal de cuál debe ser el tipo de cambio, pero sí tiene un objetivo de inflación y no puede desvincular su objetivo de inflación de la evolución del tipo de cambio. Yo creo que eso es muy obvio. Por tanto, aunque no estén persiguiendo un determinado tipo de cambio, el tipo de cambio sí entra en sus estimaciones sobre si hay que seguir subiendo tipos o no o cuánto hay que subir los tipos. De todas formas, creo que los bancos centrales con su forward guidance, con sus guías sobre las futuras sendas de subidas de tipos de interés, en gran medida se están pegando un tiro en el pie. Se están pegando un tiro en el pie porque están, al menos el Banco Central Europeo, la red federal empezó con mal pie, pero al menos está rectificando y sí está dando una guía más o menos razonable de lo que vas a hacer. Pero el Banco Central Europeo, y esto ya lo criticó Larry Summers hace un par de meses, tú no puedes dar unas indicaciones a los mercados de lo que vas a hacer si no sabes si vas a poder hacer realmente eso. Comenzó el año el Banco Central Europeo diciéndonos y sugiriendo que no iba a haber subidas de tipos en el año 2022. Por tanto, ¿qué credibilidad tiene ahora el Banco Central Europeo cuando nos dice que el tipo de interés máximo va a llegar en un máximo de cinco reuniones? Bueno, eso no depende enteramente del Banco Central Europeo, depende de la evolución de la tasa de inflación y el Banco Central Europeo no controla la tasa de inflación. Y además, no solo depende de la tasa de inflación como tal de la eurozona, sino también de lo que haga la Reserva Federal y el Banco Central Europeo no controla lo que hace la Reserva Federal. Por tanto, ¿para qué lanzas mensajes? Es verdad que ambiguos, la ambigüedad ya te está diciendo que no saben muy bien lo que van a hacer y que, por tanto, no quieren generar mucha confusión ni quieren comprometerse demasiado con políticas muy claras y muy transparentes porque saben que no las van a poder cumplir. Pero incluso en esa ambigüedad, ¿para qué lanzas ese mensaje tan ambiguo si sabes que a lo mejor el tipo de interés máximo no llega ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco, sino en diez reuniones porque van a tener que seguir subiendo tipos de interés en Europa? No lo sabes. Y como no lo sabes, transmitir ese mensaje erróneo a los mercados solo puede hacer que minar todavía más tu credibilidad. Exacto. Veremos a ver si esa horquilla de dos a cinco reuniones se queda pues en otras palabras más que no se cumplen dentro de los mensajes que, como bien indicabas, el Banco Central Europeo ha ido lanzando a los mercados sin saber realmente si los podían cumplir o no. Citabas la credibilidad, credibilidad, confianza. Ahora mismo están en jaque cuando hablamos del Banco Central Europeo, cuando hablamos de los bancos centrales en su conjunto, pero en especial en el caso de la eurozona. Juan Ramón, ya va riendo hacia España dentro del dato de inflación que hemos conocido llama especialmente la atención el repunte de los alimentos. Hablamos de casi un 14% interanual en el mes de agosto. Hablamos del nivel más alto desde 1994. ¿Podemos esperar una tendencia a la alza mayor los próximos meses o esperamos una moderación en función de los precios de la gasolina? A ver, en teoría, lo que pasa que hacer este tipo de pronósticos, como estamos viendo en el caso de Estados Unidos, no sirve demasiado, pero en teoría si el precio de los combustibles y el precio de muchas materias primas se está abaratando, deberíamos empezar a ver una moderación en el alza de los precios de los alimentos. Sin embargo, insisto, esto no dejan de ser medias estadísticas de lo que sucede en el conjunto de la alimentación en España. Y si en el conjunto del sector de la distribución en España suben los precios, eso, bueno, pues hay tres posibilidades. Una es que estén subiendo porque se les están encareciendo los costes y, por tanto, tengan esa necesidad de subir los precios para mantener márgenes y otra posibilidad es que los estén subiendo porque hay poder de mercado. La tercera sería que suben de manera aleatoria, que no tiene mucho sentido. Entonces, si estamos en el segundo escenario, que es en el que sugieren algunos que estamos, que los supermercados están subiendo los precios porque tienen poder de mercado y se están aprovechando para forrarse a costa de explotar a través de los precios a las familias con altos precios, bueno, pues lo que uno pediría es que nos muestren cifras, cifras de lo que están diciendo. Si es verdad que los supermercados tienen márgenes de beneficio unitario tan disparatado que nos enseñen esas cifras tan disparatadas de margen de beneficio unitario. Y no me estoy refiriendo a que el agricultor diga que él vende a 10 y en el supermercado cueste 150. No me estoy refiriendo a eso porque ese tipo de comparaciones obvian toda la cadena de valor entre medias desde que se compra el producto hasta que se vende al consumidor final. Estoy refiriendo a que saquen cuentas de resultados de supermercados y nos digan sus ingresos son estos y sus beneficios son estos. Por tanto, están ganando mucho por cada unidad vendida porque los datos que tenemos hasta el momento de todos los supermercados en España, que son un sector razonablemente competitivo, probablemente uno de los sectores donde más competencia hay porque no está copado por cuatro grandes superficies, sino que hay mucha tipología de sector de la distribución que compite muy agresivamente entre sí. Lo que estamos viendo, lo que sabemos de los datos, de las cuentas de resultados de los supermercados, es que su margen de beneficio unitario, lo que ganan antes de impuestos, si encima quitamos los impuestos pues todavía menos, pero lo que ganan antes de impuestos por cada euro que venden es tres céntimos en promedio. Tres céntimos Mercadona, dos céntimos Carrefour. Entonces, claro, que alguien diga que los supermercados están inflando a ganar dinero porque su margen de beneficios por cada unidad vendida se está disparando, quizá sea así, pero ¿con qué datos están hablando? Porque los datos públicos que conocemos no indican eso y quizá, si no nos aportan datos, lo que estén haciendo sea envenenar a la población buscando un chivo expiatorio para que la población no gire la vista y no se fije en quienes sí pueden tener la responsabilidad de muchas de las cosas que nos están sucediendo, que son los políticos y los banqueros centrales. Bueno, y mientras sobre la mesa tenemos esa propuesta de Yolanda Díaz de crear una cesta de la compra de productos básicos a un precio fijo. Es una medida que ha sido muy criticada por el impacto que supone sobre todo para los pequeños comercios frente a las grandes superficies y ahora estamos viendo la postura de los supermercados. Dicen que es inasumible establecer ese límite y lo que proponen es reducir o incluso suspender temporalmente el IVA de los alimentos, aquellos que el gobierno establezca como básicos. ¿Ves viable esa opción? Bueno, a ver, como ahora estamos en una senda de indisciplina fiscal absoluta porque parece que todo se puede llegar a sufragar y a internalizar los costes. Nos estamos empobreciendo, el país se está empobreciendo y parece que el gobierno tenga que evitar que todos nos empobrezcamos, lo cual simplemente supone endeudamiento y que las facturas que no pagamos hoy las paguemos en el futuro. Hoy estamos pagando las facturas de la pandemia porque no quisieron que nos empobreciéramos en la pandemia y efectivamente hubo una política de mantenimiento de rentas, de ingresos y parte de esa política, parte de esa factura la estamos pagando ahora con la alta inflación. Bueno, pues aquí estamos siempre en lo mismo, los políticos tratando de tirar la pelota hacia adelante para que el empobrecimiento que se está experimentando, se experimentó en la pandemia y se experimenta ahora, pues no lo sufra la población en sus carnes, la que les vota en estos momentos, sino la que vaya a votar a futuros políticos. En todo caso, sí, claro, que se pueden bajar impuestos sin recortar el gasto, emitir más deuda, veremos hasta cuánto aguanta esta película, dado el nivel de sobreendudamiento que tiene España. Pero incluso la política en sí misma, la propuesta en sí misma que ha planteado Yolanda Díaz, hay que verla como un sinsentido, como un despropósito. Es decir, primero, los supermercados se están forrando o no se están forrando. Y si se están forrando, muéstranos datos. No hablemos por hablar de que están ganando mucho dinero sin aportar, insisto, un solo dato de supermercados que tengan márgenes de beneficio promedios desproporcionados. Segundo, si se están forrando, es porque tienen poder de mercado. Es decir, porque falta competencia en este sector. Yo no creo que falte competencia. Creo que hay una competencia muy vibrante. Pero si tuvieran poder de mercado, sería que falta competencia. Pues si falta competencia, que actúe competencia, introduce competencia. No mantengas una situación supuestamente monopolística o oligopolística en este sector. Y te quedes de brazos cruzados luego negociando con esos oligopolios para ver si sacan un precio de una cesta de la compra de precio asequible. Y tercero, si no se están forrando, sino que les han subido los costes y trasladan esos costes a mayores precios. Si no hay un poder de mercado desproporcionado, uno puede sin duda decir, bueno, hay un problema social porque puede haber gente que efectivamente no pueda pagar la cesta de la compra de productos básicos. Pero si tú quieres solucionar ese problema, puede tener sentido que lo quiera solucionar, una respuesta podría ser esa, la que han planteado los supermercados, de suspender el IVA de los productos más básicos. Otra, desde una perspectiva socialdemócrata, que tendría más sentido que lo que está proponiendo la ministra, es dar un cheque para las familias que tengan serios problemas financieros, para que compren ellos los productos que ellos escojan comprar en los supermercados. No que la ministra se descuelgue con una cesta de la compra supuestamente básica, que no tiene por qué ser representativa de todas las familias que están sufriendo dificultades financieras y que, además, si la implementas controlando precios, estableciendo precios máximos, lo que haces es generar un problemón, ya no para el sector de la distribución, sino para todos los demás, porque empezarían a escasear productos. Sí, porque además estamos señalando unos productos concretos. La idea del cheque sobre la mesa, si no, reducir o suspender temporalmente el IVA de alimentos básicos, que es la salida que proponen los supermercados, que dicen que no pueden afrontar esta propuesta que pone sobre la mesa Yolanda Díaz. Veremos a qué puerto llega esto. Juan Ramón Rayo, doctor en economía, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta otra.